Las elecciones presidenciales están a todo lo que dan, y ahora algo que salió bastante del tema polémico fue un escándalo que se desató sobre Ricardo Anaya, y es que por medio de varios videos que fueron publicados en redes, se están viralizando a un joven, el cual revela que habría sido amante del candidato presidencial. De acuerdo a las palabras del chico que aparece en el video, es de origen colombiano, y cuando estuvo en México, fue contactado por Antonio Rangel, legislador y principal apoyo de Ricardo Anaya en la contienda política. En el video se expresa que por cada encuentro sexual que tenía con Anaya, le daban 500 dólares, y fueron muchas las veces en que se encontraron para tener relaciones íntimas. Además el joven agregó, Le gustaba que yo le dijera papi, porque le gustaba como sonaba con mi acento colombiano, también le gustaba amarrarme a la cama, vendarme los ojos mientras él me lo hacía. A veces nos veíamos en su departamento en la avenida de Reforma, y llegábamos separados para que no nos vieran juntos. El joven aseguró que ahora lo han amenazado de muerte, pero le mandó decir a Ricardo que sabe bien en lo que se está metiendo, pero que él también sabía en qué se estaba metiendo. La gente debe saber quién es él, porque está dispuesto a destruir una vida. A él le gusta contratar gente como community manager o otras cosas, pero lo único que hacen es tener sexo con él. Ya cerré todas mis cuentas y me siguen amenazando, me dicen que debo bajar el video o alguien va a salir lastimado, porque no quiero tener de enemigo al próximo presidente de México, fue lo que dice el joven. Para finalizar el video, también se despide de él llamándolo Gasparín en tono cariñoso y pidiéndole que ya por favor deje de amedrentarlo. El video ya comienza a viralizarse en redes y ha levantado todo tipo de opiniones, por una parte quienes creen que es real y que mostraría la verdadera cara de Ricardo Anaya, pero por otro lado quienes creen que todo ha sido guerra sucia de sus contrincantes para manchar su imagen en las elecciones. Veremos si el mismo Ricardo o alguien de su equipo decide romper el silencio sobre todo esto y aclarar lo que está pasando. ¿Y a ustedes qué les parece esto? ¿Creen que el joven del video esté diciendo la verdad o que todo se trate solamente de guerra sucia? Si quieren ver el video completo del supuesto novio de Ricardo Anaya, les dejaremos el link a la publicación oficial abajo en la descripción.